Hola. No escuches fácilmente los chismes de todos. Debes mantenerte firme y hacer lo que creas que es correcto. Las relaciones amorosas no tienen muchos cambios hoy en día, porque las personas solteras siguen muy satisfechas con su situación actual. No quieres pasar tiempo con otras personas todavía. Los empresarios no deberían entrar en conflicto con los clientes hoy en día. Tengan cuidado de no ver afectada su reputación. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, martes 6 de febrero de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Sagitario en la vibración del 6, la de amor, el hogar la familia. Por otra parte, hoy es un día cúspide. Esto quiere decir el día en que cambia el signo. O sea, en algunas latitudes del planeta termina el signo de Capricornio para comenzar Acuario. Todos los planetas están directos. Lo anterior es muy interesante ya que muchas personas se inquietan cuando ven en un horóscopo el inicio de su signo un día antes o después del que están acostumbrados a celebrar su cumpleaños. No hay motivo para preocuparse. Se trata de una convención tomada para poder resolver el problema de los cambios de horario ya que cuando en un país ocurre el tránsito a determinada hora, en otros aún no ha ocurrido. Pero no te preocupes, tu signo es el que trajiste al nacer, ese día, mes y año en un lugar y hora específico. ¿Cómo influye esto en cada elemento zodiacal? Si eres nativo de un signo del elemento fuego, tal como Aries, Leo o Sagitario, todo está cambiando, inclusive el amor y la amistad tienen rostros diferentes. Está llegando la hora de crear nuevas vivencias y no seguir viviendo de recuerdos que ya son parte de la historia y no del presente. Varios factores coinciden en tu horizonte astral y crean un paisaje astrológico que te permitirá ganar más dinero dentro de muy poco tiempo. Los aspectos planetarios favorecerán mucho tu recuperación si padeces de problemas asociados con la espalda o la columna en vertebral en general. Estás en un buen ciclo planetario y en un franco proceso de restablecimiento total. En este martes los signos de tu elemento reciben un impulso extra que representará un gran cambio en este primer mes del año. En el caso de los signos telúricos, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, es probable que algunas personas que te rodean hoy en tu trabajo pueden estar adoptando una actitud demasiado cómoda y causar dificultades en tu actividad laboral. Haz lo tuyo, no te cedas en tus responsabilidades y deja bien claro hasta dónde debes llegar. Si no quieres perder dinero ni tener complicaciones en tus asuntos económicos debes mantener un pensamiento muy claro y desconfiar de los contratos o proposiciones que tienen demasiadas condiciones o cláusulas poco convincentes. Recuerda que hoy martes, con la acción del día cúspide se presentarán escenarios insólitos dentro de tu realidad afectiva y familiar. No te alarmes, el agua recuperará su nivel. En los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario, muchas veces te hacen tristecido por estar suponiendo o esperando lo peor, prestándoles atención a gentes negativas o cargadas de problemas. Saca a flor de piel tu verdadera personalidad. Este desbordamiento energético revelará lo mejor dentro de ti y te ayudará a vivir una etapa intensa dentro de tu realidad sentimental. Lograrás la solución que exige tu salud si combinas los tratamientos médicos modernos con la sabiduría antigua de la medicina tradicional. Es tu día para guardar las armas y seguir la fiesta en paz. Puedes estar algo tenso debido a una pelea o discusión con alguien querido en días recientes. Hoy es el momento de clarear el aire y aclarar los malentendidos surgidos entre ambos. Si eres nativo de uno de los signos del elemento agua como cáncer, escorpión y piscis, si tienes que ponerte frente a un auditorio para dar un pequeño discurso, explicar tu trabajo o hablar en público, ten la seguridad que podrás hacer un papel muy bueno. Tendrás una oportunidad excepcional para compartir tus puntos de vista. Si has perdido un dinero en estos días no culpes a nadie ni te culpes a ti mismo. Toma medidas para evitar males mayores y al mismo tiempo utiliza esa energía en rehacer tu economía. Si algo ya pasó no vale la pena continuar discutiendo. Una buena noticia sentimental para los signos de tu elemento. Esta segunda quincena de febrero llegará con el toque el amor, lo que más has anhelado cristalizará. Hoy martes, 6 de febrero los astros prometen sorpresas para algunos signos del Zodíaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Todos los signos del horóscopo están bajo el peso de movimientos astrales categóricos que van a supeditar algunos aspectos del día de hoy. Averigua la predicción de tu horóscopo y anticípate ante posibles sobresaltos. A continuación, echa un vistazo las predicciones para cada uno de los signos zodiacales. Horóscopo de hoy, martes, 6 de febrero, lo que te deparan los astros sobre amor, trabajo y salud para tu signo del Zodíaco. Hola Aries. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la compañía, la asociación con otra persona. Todos los planetas están directos y tu regente, el planeta Marte, sigue en Sagitario. En este ciclo planetario recientemente iniciado en tu signo tu vida íntima se renueva y fortalece. Este día vas a tener la oportunidad de hacer una nueva amistad. Te rodea un clima social positivo y si estás planeando alguna fiesta o actividad similar te irá muy bien. Se presentarán algunas ofertas de compras y ventas que no es adecuado aceptar inmediatamente. Esto no quiere decir que las evadas, sino más bien que las analices y luego tomes tus decisiones, no te dejes sugestionar ni manipular por vendedores pegajosos e insistentes. El tránsito de la luna este día te vuelve muy intuitivo y perspicaz. Estos días previos al próximo plenilunio de febrero este fin de semana notarás como un tono de frescura envuelve tu vida íntima. Disfrútalo. Algunas cosas no salen muchas veces como esperabas. No te impacientes ni te inquietes. Todo ocurrirá en su momento, Ariano, y entonces todo será mejor que antes. Aries, la organización será tu mejor arma para hacer frente al trabajo que tienes. No vas a tener ni tiempo ni ganas de mover tu dinero, es mejor que esperes. En el amor, irradiarás simpatía y buen humor y te divertirás junto a tu pareja. Tienes una buena etapa en lo sentimental, estás muy seductor y harás conquistas. Aprovecha tu tiempo libre para relajarte y pasarlo bien, lo necesita tu salud. Número de la suerte. 238-39-44-48. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. También es muy intensa la relación con cáncer, aunque sea de agua por el tránsito de la luna por ese signo en este día. La relación más tensa. Evita discutir con nativos de escorpión o virgo. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, aries, leo sagitario y acuario, géminis y libra. Si estás soltero o soltera, prepárate para declaraciones y confesiones sorprendentes, todo está cambiando en tu entorno. Hola Tauro. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Venus transita por el signo de Capricornio. Estás frente a un paisaje astrológico único, Tauro, algo prometedor desde todo punto de vista. Si analizas el noticiero astrológico de hoy martes verás que estamos en el ciclo 1. Comienza el año nuevo chino con la conjunción de la luna y el sol en acuario y tu regente, Venus, entró en el elemento tierra desde este fin de semana. ¿Te preguntarás cómo puedo interpretar todo esto? Veamos. Básicamente está esparciendo un nivel de energía intenso que te estimula y entusiasma. Fortalece tu voluntad y te coloca en un nuevo camino. Terminan las etapas confusas y de indecisiones. El resto del mes de febrero será de logros y avances diarios. También se está abriendo una puerta de trabajo y economía. Las perspectivas son muy prometedoras. Taurano. El carisma y sensualidad típicos de tu signo Tauro ahora se combinan con el tránsito directo de tu regente en el elemento tierra augurando compromisos serios, favoreciendo las declaraciones y sobre todo ayudándote a encontrar el justo medio de las cosas. A no exagerar en nada y tratar de entender mejor las motivaciones de tu pareja antes de llegar a alguna conclusión o juicio erróneo. Estarás en paz contigo mismo. Laboralmente, no busques problemas. Tauro, dedícate a tus asuntos y te irá mucho mejor. Sigue un orden de prioridades. No pretendas abarcarlo todo en el trabajo. En el amor, procura cambiar de actitud y busca el lado positivo de las cosas. Tu vida social se reactivará. No vas a parar sin actividad, si es lo que deseas. Con buena salud, estarás de buen humor y adoptarás una actitud muy extrovertida ante los demás. Número de la suerte. 12-24-38-41-45. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Cáncer y tu opuesto escorpión. También con Virgo y Tauro que son de tu elemento y con Capricornio por donde transita tu regente Venus. La relación más tensa. Podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos en general, aunque mejor con los de agua y tierra, en particular Capricornio. Si estás soltero o soltera, esta semana que se está desarrollando te sentirás cada vez más seguro de los sentimientos que has venido experimentando hacia cierta persona desde hace días. Hola Géminis. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Mercurio, está en Acuario. Estás entrando en esa etapa de tu vida en la que todo se renueva y revitaliza. El inicio del Año Nuevo Chino asociado al Novilunio que está ocurriendo en un signo de tu mismo elemento, o sea, aire, te coloca en un nuevo camino, en un sendero de realizaciones personales y de logros individuales. Tú, como Geminiano, estás siempre alerta, dispuesto a tomar las cosas por su lado positivo y a no dejarte amilanar por nada ni por nadie. Estos próximos días del mes de febrero que está ahora comenzando marcará una notable diferencia entre lo que quieres y el que puedes hacer, pero lo mejor de todo es que tus sueños están en el camino de las realizaciones. Cada encuentro es diferente. El amor presenta muchas fases y no pienses que porque una vez sufriste una decepción ahora será igual, al contrario. Recuerda con fluición los buenos momentos vividos y saca experiencia de los que no fueron tan buenos para no repetir errores y verás lo bien que te sale todo en la vida. Géminis, tendrás el respeto de todos en el trabajo por haber hecho las cosas bien. Si te organizas mejor laboralmente, el día te cundirá mucho más, inténtalo. En el amor, las cosas estarán tranquilas y apacibles en el terreno personal y sentimental. Anímicamente, continuarás disfrutando de un periodo muy positivo y animado. Tu ritmo de vida es estresante. Párate, toma aire y sigue, pero de otra manera, tu salud lo agradecerá. Número de la suerte, 319-25-29-39. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Podría surgir con un nativo de Virgo o de Pisces. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua. Si estás soltero o soltera, revisa tu forma de actuar para que no vayas a crear situaciones equívocas sin proponértelo. Hola, Cáncer. Todos los planetas están directos, y tu regente, la luna está en conjunción con el sol. La influencia de la luna que es tu regente en conjunción con el sol este día y noche del novilunio, en el ciclo 1, es totalmente renovadora ya que te pone frente a nuevas realidades, una forma diferente de ver la vida, de actuar y de cambiar un estilo que debe cambiarse para lograr resultados en lo que ahora estás haciendo. En estos momentos lo que tienes frente a ti es todo un abanico de posibilidades donde abundarán las oportunidades, los ingresos inesperados por cuenta propia abundarán y desde hoy se expanden tus horizontes económicos. Si has estado preocupado por problemas de salud asociados con el sistema digestivo en esta etapa astral te sentirás más fortalecido y con mejor disposición para poner a funcionar tu voluntad y hacer lo que sabes es mejor, para ti. Una reconciliación está a las puertas, Cánceriano. Te mostrarás con creatividad y entusiasmo, Cáncer, algo que será valorado en tu trabajo. Estás en un buen momento económico y vas a poder permitirte ciertas cosas. En el amor, no descartes tomar la iniciativa con quien te gusta, tienes posibilidades. Son unos días idóneos para salir a divertirte y acudir a todos los eventos. Cuida tu salud, sigues algo mal de energía, intenta descansar si ves que lo necesitas. Número de la suerte 1-11-15-33-38 Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de escorpión y piscis, así como tauro y capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con acuario o aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente aries y acuario. Si estás soltero o soltera, bajo la acción del novilunio estás entrando en una nueva etapa astral en la que el amor surge en el momento que menos pensabas. Hola Leo Todos los planetas están directos, y tu regente, el Sol, está en conjunción con la Luna que transita por tu signo opuesto. Este día de la conjunción del Sol con la Luna entras en una nueva etapa astral pues el novilunio y el inicio del ciclo 1 crean el escenario ideal para que tomes medidas a fin de cambiar todo aquello que debe ser cambiado en tu vida para lograr los resultados que buscas. Esta semana de febrero se está abriendo con muy buenas opciones para ti y descubrirás muchas cosas tanto dentro de ti como dentro de las demás personas que te impulsarán a hacer y decir lo que realmente te conviene en cada momento, sigue esas intuiciones y corazonadas y no te arrepentirás. Prepárate, Leo Esta es la noche de la intensidad, de la pasión, de ponerte en contacto con la parte más sensible de tu ser interno que ahora, con la influencia de la conjunción de tu regente, el Sol, en este día de novilunio, se traduce en un toque sensible, romántico y hermoso dentro de tu realidad sentimental. No habrá nada que perturbe tu tranquilidad íntima. En el trabajo tendrás que pensar bien las cosas antes de lanzarte a hablar, Leo. Resolverás, por fin, un problema económico o laboral que tenías pendiente. En el amor, tu carisma y tu poder de persuasión se verán reforzados, sácales partido. Aunque tu familia no apruebe las decisiones que tomas, debes seguir adelante. En la salud, no descansas bien por las noches, y por eso te cuesta un poco seguir el ritmo. Número de la suerte 1-18-23-25-37 Redicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera, se avecinan momentos muy felices junto a personas que comparten tus mismas ideas y valores y pueden llegar a convertirse en grandes amigos. Hola Virgo. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Mercurio está en Acuario. Este ciclo del novilunio que empieza hoy al renovar totalmente tu vida te ayudará a tomar mejores decisiones y evaluar lo que mejor te conviene hacer, cómo hacerlo y en qué momento. La energía de tu regente, Mercurio, directo en el elemento aire te llena de ideas interesantes que debes poner a funcionar y aplicarlas consecuentemente para que te den resultados. Este mes de febrero será de mucha actividad Virgo y te permitirá recuperar un tiempo que pudiste haber empleado mal, pero que ahora lo canalizas en la mejor dirección. Las cuestiones sentimentales empiezan a cobrar otro giro dentro de tu realidad afectiva. Virgo. Ahora determinas muy bien la diferencia entre una emoción o impulso de motivación sexual con algo más profundo y te encauzas con paso firme. En este ciclo astral bajo la energía del novilunio y el periodo uno a la mejor relación que puedas tener en estos momentos. Virgo, actúa con rapidez en el trabajo para que no te quiten las ideas, lánzate. Te devolverán un dinero que te debían, si es tu caso, y te vendrá fenomenal. En el amor, no te desanimes ante un momento negativo y sigue insistiendo, no te rindas. Tienes un estado anímico y físico envidiables, no dejes de aprovecharlo. Trata de tomarte tus responsabilidades cotidianas con más calma y sin agobios, tu salud lo agradecerá. Número de la suerte. 720-26-3242. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa. Las tensiones que hubieres serían con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, atraes a quien se siente admirado por tu manera de ser. Por tanto, en todo momento, sé genuino y nunca finjas o pretendas ser lo que no eres. Hola Libra. La luna transita por el signo de Cáncer en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la compañía, la asociación con otra persona. Todos los planetas están directos y tu regente, Venus, está en Pisces. Espera lo mejor pues tu situación laboral y emocional está avanzando en un sentido positivo y muy creativo, Librano. No obstante, si te sientes relegado a un segundo lugar en tu empresa reclama tus derechos y actúa con decisión. Los ciclos de ganancias y pérdidas suben y bajan y no son estables. Estás en esa etapa intermedia en la que te recuperas de un dinero perdido y descubres horizontes económicos y sentimentales prometedores. Sin embargo, en el amor la realidad es otra y te sientes más seguro de lo que sientes. Ya no vacilas ni dudas como antes. Tu capacidad de sorpresa no conoce límites. Hubo situaciones entre tú y otra persona que pueden estarte causando preocupaciones y deseos de actuar enseguida. No precipites ninguna situación negativa con tu pareja actuando de manera irresponsable. Espera las explicaciones. Ten calma al mejor estilo Librano. Tienes tendencia a gastarte demasiado dinero en compras. Libra. Intenta controlarte solamente un poquito. Un amigo intentará promocionarte en el trabajo. Escúchale con atención. En el amor, te sentirás fuerte e irradiarás un magnetismo que atraerá a los que te rodean. No te compliques la vida ni le des tanta importancia a las cosas. Relájate. Para tu buena salud, deja el coche aparcado y sale a estirar las piernas. Necesitas respirar. Número de la suerte. 5782147. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario. La relación más tensa. Evita discusiones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, el carisma y encanto de tu personalidad atraerá a la persona correcta a tu lado. Hola, Escorpio. Todos los planetas están directos y tu regente, el planetoide Plutón sigue en Capricornio. Tu corregente, Marte, está en Sagitario. Con la claridad mental que ahora disfrutas como consecuencia del tránsito de la luna por tu elemento habrá soluciones a problemas que te tenían inquieto o intranquilo. Se avecina un día excitante dentro de tu vida amorosa. Una situación familiar demandará tu presencia directa y determinante para resolver un problema y las coyunturas difíciles que puedan haber sucedido entran en vías de solución. La influencia de la luna en tránsito por un signo del elemento aire te ayudará a ser persuasivo, no dominante. Lograrás más y será mejor para todos. Si hubo una cuestión de malentendido sentimental, no lo tomes demasiado en serio, Escorpión. No te desalientes por un revés momentáneo ya que todo tendrá solución en su momento y luego ambos se reirán al recordar el incidente. No vas a parar ni un momento, tendrás mucha actividad en el trabajo y en lo social, Escorpión. En tu empleo podrías tener algunos momentos un poco difíciles. Ten paciencia. En el amor, dispondrás de buen humor y tu compañía será muy solicitada hoy. Ve organizando bien tu agenda, porque dentro de poco te faltará el tiempo. A poco que cuides tu salud, te vas a sentir fuerte, vital y con mucha energía. Número de la suerte, 19-21-32-37-43. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes hay buena compatibilidad con cáncer y piscis, así como con Tauro, tu opuesto. La relación más tensa, evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries. Tu compatibilidad actual. Estás en buen tono con los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, estos serán días que te acercarán a personas que te llamarán la atención desde el primer momento que las veas. Hola Sagitario. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la compañía, la asociación con otra persona. Todos los planetas están directos y tu regente, Júpiter, en Capricornio. Este martes la pasión y el amor marchan tomados de las manos. Vas a recibir noticias alentadoras asociadas con un dinero que estaba pendiente de pago y un arreglo legal que solucionará muchos problemas atrasados. El efluvio astral trae consigo la posibilidad de un encuentro feliz con alguien que te ayudará a recuperar la confianza en esa persona que ocupa un lugar en tu corazón y que no has podido sacar del mismo. Durante este ciclo astral te envuelve ese tono apasionado y romántico que te inspira a dejar atrás temores, dudas y sospechas. Dale rienda suelta a tus intenciones y expresa libremente lo que hay en tu corazón pues ahora te sientes inspirado y sabes qué hacer con esos sentimientos que están dándote vueltas y te inclinan hacia esa persona. Tú, como sagitariano, posees una gran espontaneidad y eso es lo que debes aplicar ahora en tu vida íntima. Procura establecer un orden de prioridades a la hora de gastar. Sagitario, controla. Estás en un momento de buena suerte para todo lo relacionado con el dinero y el trabajo. En el amor, vas a sentirte con atracción por alguien que no es tu pareja, pero ten cuidado. Toda actividad será poca para ti hoy, tu nivel de energía es muy alto. En la salud, puedes cambiar algunos hábitos perjudiciales con mucho éxito. Número de la suerte, 435-38-48-49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como cáncer y también con capricornio, que es de tierra. Tu compatibilidad actual. En general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua. Si estás soltero o soltera, habrá buenas noticias si estabas angustiado por el alejamiento de alguien muy importante para ti. Hola Capricornio. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración numerológica del 2, la que indica la pareja, la compañía, la asociación con otra persona. Todos los planetas están directos y tu regente, Saturno, está en Capricornio, al igual que lo están Júpiter y el planetoide Plutón. Ahora que la luna está en tu signo opuesto ten cuidado con las personas que llegan a tu vida tratando de manipular tus sentimientos. Podrías complicarte. Durante este ciclo astral es menester que analices todo lo que ocurre con una perspectiva concreta y sólida. No te dejes embaucar por los mentirosos ni manipuladores que posiblemente se te acerquen para tratar de sacar ventaja de ti. Este es un periodo interesante si lo sabes aprovechar y tomas todo lo que te sucede como una experiencia, una gran lección que te da la vida. Cuidado con lo que escuchas y lo que comentas en estos momentos que está entrando la luna en tu signo opuesto. No olvides que lo que hoy te digan puede ser incierto o engañoso. Debes prepararte mentalmente para convertir cualquier circunstancia adversa en un trampolín para saltar al futuro. El amor está ahí, solamente espera por ti. Tu intuición te será muy útil en el trabajo, Capricornio, úsala y acertarás. Piensa en lo que vas a gastar y tu economía te lo agradecerá. Con el amor, la mejor manera de hacer frente a los problemas será tomando la iniciativa. Confía más en tu pareja y en las demás personas, valora bien lo que tienes. En la salud, hoy puedes tener un día fastidioso por culpa de algunas molestias leves, pero se te pasarán al final de la jornada. Número de la suerte, 16-22-27-29-47. Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán bien si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, y también con los signos del elemento agua, especialmente cáncer, que es tu opuesto. La relación más tensa. Las dificultades surgirían con signos de fuego, especialmente Aries. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con Aries y Leo. Si estás soltero o soltera, en los próximos días descubrirás la diferencia entre una ilusión pasajera y algo más profundo e íntimo. Hola Acuario. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Urano, transita por Aries. Estás en el escenario de un gran día para ti, Acuariano, ya que hoy está ocurriendo el novilunio en tu signo, que marca el comienzo del año nuevo chino y además el ciclo 1. Y como tienes a todos los planetas directos en tu horóscopo, las perspectivas de un periodo de cumpleaños feliz y productivo son más que alentadoras. Desde horas tempranas te sentirás inspirado y renovado, con muchos ánimos e impulsos, deseos de hacer lo que tienes pensado hacer desde hace días, pero que lo has ido posponiendo. Es tu tiempo de la realización sentimental, laboral y económica y lo que hagas en estos momentos repercutirá de una manera directa en los resultados que obtengas durante los próximos días. Sigue como vas, Acuariano, pues ahora sabes qué camino seguir. El amor y la pasión están presentes en tu vida durante todo este periodo de cumpleaños y para disfrutarlo intensamente debes proponerte vivir en el presente. No traer nada triste del pasado sino solamente las bellas experiencias y así no tendrás motivos para entristecerte sino para vivir y hacerlo a plenitud como tú sabes hacerlo. Tu economía puede ir bastante bien, Acuario, y debes de mantenerla así. Te sientes mal en el trabajo porque piensas que no te valoran lo suficiente, pero no es así. En el amor, puedes tener tiempo libre que compartirás con tu pareja y seres queridos. No te precipites a la hora de juzgar a los demás, te puedes equivocar. Aunque te encuentras bien de salud, alguien de tu familia puede ponerte a prueba, ten paciencia. Número de la suerte, 17-19-20-22-45. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Escorpión, aunque sea de agua. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua, excepto Escorpión. Si estás soltero o soltera, a partir de este novilunio tu mundo interior se reafirma y descubres, para tu alegría, que esa persona a la cual pensaste no le interesabas te tiene en su corazón. Hola Pisces. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. Con la irrupción del novilunio y este nuevo ciclo planetario tu signo pisciano está de plácemes. En efecto, a medida que se vaya acercando tu ciclo de cumpleaños el cual sucederá el 18 de este mes te irá sintiendo cada vez más con un control mayor de tu vida en todo lo que estás haciendo. Particularmente, a partir de este día habrá ciertos cambios en tu entorno que te proyectarán hacia nuevos senderos sentimentales, tal vez un compromiso serio, una unión con alguien que hasta ahora era solamente una idea o capricho, pero que se transforma en algo serio para ti, un verdadero compromiso. Lo mejor te espera, en tus manos está forjarlo. Se fortalecen lazos sentimentales con alguien que considerabas como un amigo especial, pero que se empieza a definir y delinear como una posible pareja amorosa. Una persona muy interesante empieza a figurar dentro de tu horizonte afectivo. Te mereces una posición de liderazgo en el trabajo, pero todavía no te la dan, Pisces. Se te plantean problemas bastante complicados, pero lo superarás. No estás en tu mejor momento, sentimentalmente hablando, pero en el amor, debes poner de tu parte. Tu actitud perseverante atraerá el reconocimiento de quienes trabajan contigo. Frena tu ritmo de vida y procura tomarte un tiempo para comer y descansar. Tu salud te lo agradecerá. Número de la suerte. 3-8-13-14-24. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa. Evita polémicas con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, estarás en el medio de un hermoso proceso sentimental en el que te acercarás a la persona que te ama y podrá surgir algo estable entre los dos.